No se ve, no se ve. Este es macho. ¿Sabes qué es macho? La verdad veo, si lo ves. Llevan seis machos y ninguno ha sido macho. Falta que se la mueve un poquito. Ah, pero yo estoy viendo un poco otra, pero no sé. Si te deja fijándolo. No, yo no la veo. No la veo aquí, aquí. Lo que pasa es que la cabeza está pegando en la barriga. Si. Abajo. El rabo está así. ¿Dónde? ¿Dónde está el rabo? ¿Hacia dónde? Hasta allá. Ok. Entonces la cabeza está metida ya en aquel... En el... Aquí tiene atracción. ¿Cómo no va? Búscala por aquel lado. No, no. Ah, esa es grande. Esa es grande. Es una iguana respetable. Aquí están dos. Aquí están dos. ¿Oíste? Aquí están dos. Ahí están dos. Pero vamos a terminar con esa ahí. Sí. ¿Cómo la veo? Bueno, si quieres le tiro aquí. Parece que le doy la barriga. Si le sigo... No, yo le doy la barriga porque no veo más nada. ¿La ves? Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Exactamente. Ahí arriba. Ya la veo. Se le da el ojo nada más. Dale ahí. El ojito nada más. Miren quién le está ahí. Ahora sí, vamos a ver. Indícate. Ahí está, ahí está. no se ve muy bien esta que sale de aquí en la cara va a caer este encima ahi viene va sangrando dale mas para estar seguro no la mueve no la mueve pero de aquí se le juega mal ah lo le di que en la barrilla no 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 le di que en la barrilla es como tiene en el pecho perro por el pecho y de aquí esta mejor ajá pero si se acercan que 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 si que si enséñala 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 rrrr ¡Gracias!